Buenas tardes compañeros en estudio, a esta hora nos encontramos desde el Cabildo Indígena Senú, donde las autoridades se encuentran realizando una actividad. En este momento el Coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento Policía Magdalena Medio, nos va a hablar un poco acerca de lo que realizaron aquí el día de hoy. Bueno, buenas tardes, nos encontramos aquí efectivamente en la comunidad indígena del Cabildo Senú, una comunidad indígena aquí muy cerca del Distrito Especial de Barranca Bermeja, en las goteras de la ciudad, una comunidad indígena víctima del conflicto. Y estamos acá, gracias a un grupo de comerciantes también que nos ayudaron para la entrega de unos mercados aquí a esta comunidad que, como todas muchas personas, lo necesitan y hoy, como Policía Nacional, nos estamos vinculando a esta bonita labor. Venir, darles un saludo institucional, darles un saludo y sobre todo darle un mensaje que la Policía Nacional siempre los acompaña y está con ellos. Y también le trajimos un presente, un detalle, un mercadito que varios comerciantes nos ayudaron en esa actividad. Muchas gracias a todos los que nos apoyaron en esta bonita labor y muchas gracias también a todos los representantes de esta comunidad que nos acogieron acá como si fuera la casa nuestra y estamos muy contentos de hacer esta actividad y vamos a seguir también en otras comunidades haciendo lo mismo por esta comunidad que tanto lo necesita. Bueno, Coronel, ¿cuál es la importancia que tiene para la institución realizar este tipo de actividades con este tipo de comunidades? No, es una estrategia institucional. Comunidades como manifestaba víctimas del conflicto, comunidades que en ocasiones son olvidadas. Pero bueno, como te decía, estamos como institución diciéndoles que cuenten con nosotros como policía y la importancia es que esto nos ayuda a hacer lazos de integralidad, lazos de amistad y sobre todo de que siempre estamos aquí pendientes de ellos y para atender cualquier requerimiento a pesar que ellos tienen su jurisdicción indígena interna y es una comunidad que no genera ningún inconveniente, una comunidad que no genera motivos de policía porque son muy organizados y al interior de esta comunidad ya tienen sus propias reglas y normas que eso hace que entre ellos mismos al interior pues obviamente generen sus estrategias y sus costumbres y sus cosas especiales dentro de ellos. Cuando ya algún tema pasa lo penal ya nos llaman a nosotros, justicia ordinaria ya puede ingresar, pero todo muy coordinado. Gracias coronel, está la información hasta el momento de esta actividad que realizaron las autoridades a esta comunidad del cabildo indígena CENU donde realizaron esta entrega de mercados a la comunidad. Esto es un informe de Miley Dijiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.